...sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renova Si estás aquí Y mi corazón vela por ti ¿Por qué te esperas? Vuelve a venir Como el Dios de una alegría Como el lluvia que tardó Y al desierto olvida Dios Que desciende sobre mí Una brisa que despide sobre mí No podé rima subir Amén 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 Si estás aquí Y mi corazón me lavo a ti Porque te esperas Por nada en ti Espíritu, Dios, no es la mentira Como antes de aquel maravón Ya me siento unida, Dios Te sientes sobre mí Tu olas brisa Que destilas sobre mí Tu poder en Dios, tu vida Espíritu, Dios, da mi vida Como antes de aquel maravón Ya me siento un fin a Dios Te sientes sobre mí Tu olas brisa Que destilas sobre mí Tu poder en mi alma es tu vida Espíritu, Dios, da mi vida Que destilas sobre mí Oh, 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 oh